Grupo de Oro Presenta No soy brujo, afirmó el dirigente estatal del PAN Héctor Gómez al pronosticar que en el proceso de selección interna de ese partido lo deseable es que no se dé impugnación alguna entre los dos aspirantes a encabezar el comité estatal del Instituto Político. A tres días de que se realice el Consejo Político Estatal del Albiazul, Gómez Trujillo recalcó que los dos aspirantes a sucederlo están trabajando para realizar un proceso limpio e inmaculado del que pueda surgir un líder con una amplia legitimidad. Toda elección interna genera ciertas tensiones y son normales, son tensiones democráticas. Sin embargo, y a la luz de este mes y medio, yo creo que ha sido de agradecer la postura de los candidatos, ha sido una postura de propuesta básicamente, de contacto con los consejeros que obviamente es el trabajo político más importante, pero de una, seguir una ruta institucional muy clara, una ruta normativa, estatutaria que hemos respetado puntualmente paso por paso y creo que lo que esperamos es eso. El próximo sábado hay todo un procedimiento para la elección de jefe estatal. Estamos teniendo pláticas con los candidatos o sus representantes para cuidar todos los detalles, tanto formales como que no están contemplados en la misma convocatoria y reglamentos, para tratar de tener un proceso netamente democrático, inmaculado y eso va a implicar que el próximo jefe estatal que surja de este proceso va a ser, va a ser resultar netamente legitimado, apoyado por todas las fuerzas y avalado el proceso. Yo creo que es lo que necesitamos después de lo que, de los resultados de julio de este año. En la sede estatal del PAN, grupos de jóvenes signaron una serie de compromisos en los que llaman a quien resulte ganador en la interna a incluir en sus equipos de trabajo y programas propuestas de este sector. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.